¿Qué tal chicos? Yo soy Persifery y ando con Melanie Baby Vamos a resonar a Pu y Moe Danny Flow, Kevin, Dan, Soberaniz Yo Yo Danny Flow Yes, su compa Kevin Yo también Danny Flow, baby, no te la compliques Vamos a resumir una foto y es Esta no me suena Sí Tú qué dices Yo creo que no Danny Flow con alguien, con Dan, Soberaniz Ah, sí Sí, sí Yo no he reaccionado, pero tú no Sí, yo no Pero escúchame, el Kevin creo que es el que es más chiquito Le ve también, mira Sí, no, no te es chévere, hemos reaccionado a una del solo también Que tiene millones de vistas, sí, sí, sí Que no lo regaña, rota Aquí es su rol, yo te llevo al mall A que te compres salguito de Cristian Dior Conmigo no hay error, conmigo hay terror Te voy a dejar el culo blanco alrededor Contra los mecánicos, números orgánicos Caliente, volcánico, la competencia en pánico Ve versos dinámicos, aunque te rima básico Pero genera el tráfico, las cosas como son Soy fantástico Morbo King Saquen las putas y las moed Los carros, las BMS y la SMG Saquen las putas y las moed Saquen las putas, las putas, las putas Saquen las putas y la moed Los carros, las BMS y las SMG Saquen las putas y las moed Saquen las putas, 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 putas Saquen la signótica, la verga, las Don Julio 70 Soy el riquirico en afirmativo, me la pelan Niños con mucha feria, que traiga la más buena La gota especialito, no más me gusta la fresa Pero tiene mucha actitud, ¿verdad? Sí, le mete, le mete la actitud Para el de un pausito, sí, hay que tener actitud Sí, claro ¿Cierto? Sí ¿Cómo se va a hacer? No te voy a caer Claro No te voy a caer No te voy a caer Creo que sí Mira, yo tengo a mi plebada Con la glock y me y me Mi niña no se asuste No se me vaya a mimir Le agarro la piernita Todo tranquila El giriiri El giriiri El giriiri El giriiri El giriiri El giriiri Pero bueno, es le han metido buen flow ambos Sí, sí, le he metido su flowcito, es obvio que en pila, tú escuchas esto y te van a derrumbir Sí Total Ya salió Perretumachin ya Buena Buena que ponen como que un pedacito, ¿no? Como que anunciando lo próximo Sí, ¿qué te pareció? Bueno, 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 estuvo chévere, me la vacilé Sí, Dani, me la vacilé Qué flow, ¿no? Y qué bien AMF Dani flow tiene el flow Viene con todo, es chiquito, pero se va, pero con todo Sí, le metí